Repentinos desastres naturales aterradores, captados por la cámara. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. En este emocionante video, descubrirás los desastres naturales más impresionantes y aterradores, captados en todo su esplendor por las cámaras. Desde un enorme tornado, hasta terribles tormentas de arena. ¿Estás listo para dejarte intimidar por la madre naturaleza? 15. Inundaciones en Nueva York. La ciudad de Nueva York fue azotada por una tormenta épica que transformó las calles en ríos y dejó a la ciudad sumergida en un caos. Durante la noche, la lluvia comenzó a caer y no se detuvo hasta el otro día por la tarde, dejando más de 5 pulgadas de agua en Central Park. Fue el día más lluvioso registrado en algunas partes de la ciudad en años, superando incluso los estragos causados por el huracán Ida. Las estaciones de metro se convirtieron en piscinas subterráneas, con las vías inundadas y el servicio suspendido en múltiples líneas. Pero fue Brooklyn el distrito más golpeado por las inundaciones repentinas. Por la tarde, ya habían caído más de 6 pulgadas de lluvia en algunas áreas, y en tan solo una hora se registraron más de 2,5 pulgadas. La lluvia implacable también hizo historia al convertir este septiembre en el más lluvioso jamás registrado. Con más de 12 pulgadas de precipitación para el mes, se rompió el récord anterior de 9,65 pulgadas, establecido en 1975. 14. Aluvión en Quito. Este aluvión en Ecuador dejó a su paso una estela de destrucción. Los valientes usuarios de redes sociales se convirtieron en reporteros improvisados, compartiendo videos impactantes que mostraban personas afectadas en la parte alta de la calle. Vehículos, postes y árboles fueron arrastrados por la furiosa corriente, mientras que numerosas viviendas quedaron sumergidas bajo las aguas. Pero la destrucción no se limitó solo a vidas humanas. También afectó el suministro de energía eléctrica en varios sectores. De hecho, la empresa eléctrica Quito confirmó que las intensas lluvias provocaron la desconexión de la subestación Miraflores, dejando sin servicio a zonas cercanas. 13. Huracán mortífero. Este huracán ha dejado a su paso una estela de destrucción y caos en Florida. Estamos hablando del huracán más mortífero en la historia de este estado. Ian azotó la costa oeste de Florida como un ciclón de categoría 4, con vientos que superaban los 240 kilómetros por hora. Una verdadera pesadilla en forma de viento y agua. Las inundaciones catastróficas se extendieron por varias localidades, dejando a su paso un rastro de devastación. Ni el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pudo ocultar su asombro y describió esta tragedia como algo sin precedentes. Y es que este desastre natural no se rindió tan fácilmente. Se convirtió en un huracán de categoría 1 y emergió en el Atlántico por la costa este de Florida, causando inundaciones históricas y destrozos graves en el centro de la península. Increíble, pero cierto. Y como si fuera poco, luego volvió a tocar tierra en Carolina del Sur, demostrando su poderío una vez más. No hay lugar seguro. Las imágenes son desgarradoras. Una marejada ciclónica de varios metros de altura arrasó con todo a su paso en el suroeste de Florida. Localidades como Fort Myers y Naples quedaron sumergidas bajo el agua, como si fueran escenarios de una película apocalíptica. 12. Desprendimiento en Panguipuli. Los cortes de rutas, deslizamientos de tierra y aluviones suelen ser los protagonistas en la zona sur de Chile. Pero nada se compara con la terrorífica experiencia en Panguipuli, donde las cámaras capturaron el momento en que un aluvión arrasó con dos viviendas y cortó la ruta que une las comunas de Coñaripe y Panguipuli, llegando a la orilla del lago Calafquén. Las imágenes son escalofriantes. En ellas se aprecia cómo una enorme cantidad de tierra se desliza desde la montaña hacia la carretera, cubriendo todo a su paso, incluyendo las viviendas que se encontraban allí. En cuestión de segundos, la vida de decenas de personas cambió drásticamente, y aunque se desconoce el número exacto de afectados, se sabe que son muchos los que han sufrido las consecuencias de este desastre natural. La gran masa de tierra y escombros finalmente varó a la orilla del lago, dejando la ruta completamente cortada. La magnitud de la tragedia es difícil de comprender, pero gracias al clip grabado por un canal de televisión nacional, podemos comprender cómo una comunidad entera puede ser afectada por la fuerza de la naturaleza. 11. Incendio apocalíptico. En Estados Unidos, las autoridades del condado de Maui han confirmado hasta el momento el incendio más mortífero en Estados Unidos en los últimos 100 años, superando la tragedia de Campfire en California en 2018. Los equipos de bomberos de Maui lucharon contra las llamas que aún calcinaban partes de la isla, mientras que los equipos de rescate buscaban unas mil personas dadas por desaparecidas. Miles de personas han sido desplazadas y más de 2.200 estructuras han quedado destruidas. La histórica ciudad de Lahaina, que fue capital del reino de Hawái entre 1820 y 1845, quedó totalmente calcinada. Todavía se desconoce qué provocó la chispa inicial, pero lo que es más seguro es que los fuertes vientos procedentes del lejano huracán Dora avivaron las llamas por toda la isla abarrotada de turistas. 10. Avalancha mixta. Las fuertes lluvias en el norte de Costa Rica desencadenaron el desprendimiento de unas 40 hectáreas en las montañas del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Y es que no se trataba de una simple llovizna, sino de un auténtico chaparrón. Estas lluvias se iniciaron el sábado por la noche y se mantuvieron hasta el lunes por la tarde, es decir, más de 30 horas de lluvia continua. Las autoridades estiman que se trata del desprendimiento más grande en años recientes en la zona norte de Costa Rica, con avalanchas una más significativas que otras y en diferentes momentos, que arrastraron árboles, lodo y piedras recorriendo 8 kilómetros. El geólogo Julio Madrigal explicó que la pendiente, la alteración hidrotermal de las rocas por temperatura, presión y composición, así como la geología o estructura y los procesos que han sufrido los terrenos a lo largo de los años, son parte también de las causas del deslizamiento, siendo las lluvias el detonante principal. 9. Erupción del volcán. Estas nuevas imágenes satelitales de la erupción del volcán submarino en Tonga han dejado al internet atónito. Y es que en las imágenes se observa el momento de la brutal explosión. Ahora, el estallido ha destruido un islote que el propio volcán submarino había creado siete años antes. Ha sido tanto el caos que dos días después de la erupción del Hunga Tonga Hunga Japay, a 65 kilómetros de Nukualofa, la capital del reino polinesio de Tonga. Los científicos siguen evaluando sus consecuencias. Las imágenes tomadas por la NASA confirman que la erupción alcanzó los 30 kilómetros de altitud. La región, que se extiende a lo largo de 25.000 kilómetros y alcanza desde el sur de Sudamérica a Alaska y Polinesia, concentra el 90% de los terremotos y el 70% de los volcanes activos. Parece que no es un muy buen lugar para vivir. De hecho, allí, una erupción que tuvo lugar en 1883 provocó más de 35.000 pérdidas humanas y produjo un descenso global de las temperaturas en todo el planeta. Este fue tan grande que no recuperó la normalidad climática hasta cinco años después. 8. Aldea de Shangtang Esta es una pequeña comunidad en el condado de Hualong, en China, donde poco más de 2.000 personas llaman hogar a esta pequeña aldea. Desafortunadamente, Shangtang se encuentra en un valle entre dos colinas, y las carreteras de entrada y salida recorren la ladera de la colina, dejándolas vulnerables a los deslizamientos de tierra. El 6 de septiembre de 2022, un deslizamiento de tierra masivo se acercó a este lugar. Y a diferencia de los deslizamientos de tierra violentos a los que estamos acostumbrados, este se movía más como un flujo constante de lava. El desplazamiento de tierra movió alrededor de 40.000 metros cúbicos de roca, tierra y escombros, enterrando un largo tramo de la carretera principal y causando daños extensos a dos hectáreas de tierras agrícolas. Pero eso no es todo. También derribó dos líneas eléctricas, dejando a muchos sin electricidad. En total, este extraño deslizamiento de tierra causó alrededor de 210.000 yuanes en daños, o aproximadamente 30.000 dólares. Sí que le salió caro este capricho de la naturaleza. 7. TORNADO EN TEXAS Este estremecedor video muestra el preciso instante en el que una camioneta termina dando vueltas de campana luego de ser atrapada por los fuertes vientos de Texas. Y no es la primera vez que este fenómeno viene golpeando varias ciudades de Estados Unidos. El clip, que ya cuenta con cientos de reproducciones, reveló cómo los fuertes vientos lograron derribar el vehículo de color rojo que se encontraba huyendo del desastre. Tras dar varias vueltas sobre el suelo, el tornado volvió a reponer la camioneta sobre sus llantas, y el chofer esperó unos segundos para poder tener el control de su auto y huir. A pesar de que aún no se registran víctimas mortales, al menos 10 personas fueron llevadas a hospitales, según un comunicado emitido por la directora de la Oficina de Manejo de Emergencias en el condado de Grayson. 6. DERRUMBE EN SUIZA En el pueblo de Branson, Suiza, un tramo de tierra a lo largo de una montaña fue determinado como inestable durante 1990. Desde ese momento, geólogos documentaron la aceleración del movimiento con radares y estudios del área para determinar los peligros y daños que podría causar. Gracias a esto, la base de la montaña fue demarcada y cerrada al público para prevenir cualquier tipo de fatalidad que pudiese ocurrir. Aun cuando no se sabía con exactitud cuándo ocurriría el inminente desastre, las previas acciones de los científicos lograron determinar el posible peligro y se eliminó cualquier riesgo para las personas. Es por esto que se tomó la decisión de evacuar el pueblo y reubicar a todas las personas que allí vivían en una nueva casa. Y aunque a los locales les dolió abandonar su hogar, sin duda será mejor que terminar aplastados por la montaña. Finalmente, en mayo de 2012, las rocas y la tierra cedieron y más de 300.000 metros cúbicos de material cayeron por la montaña hasta la base. Y las imágenes del evento son más que impresionantes. 5. Avalancha en Kirguistán Presenciar el momento preciso en el que algo extraordinario sucede es una fortuna que no todos tienen. Pero este hombre fue uno de ellos. Harry Shimin es un deportista extremo que se encontraba en una zona montañosa de Kirguistán cuando vio como una avalancha de hielo se desataba hacia él. En el momento del video, Harry se encontraba en este país conocido como la Suiza de Asia Central debido a su geografía montañosa y clima nevado. El deportista extremo había subido a la cima para conseguir unas buenas fotografías de la zona, cuando de pronto escuchó el robusto ruido del hielo rompiéndose. Al inicio, el colapso parecía demasiado lejano, pero se acercaba rápidamente hacia él. Sin embargo, el hombre siguió grabando esta verdadera maravilla. Por fortuna, Harry salió ileso de este colapso. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías grabando o saldrías corriendo? 4. Terremoto nocturno. La ciudad de Marruecos amaneció en shock tras este terremoto vivido en horas de la noche. El fenómeno sacudió todo y obligó a sus habitantes a dormir casi con lo puesto en las calles y plazas, escuchando a su alrededor un no parar de ambulancias. Al alba, siete horas después del terremoto de magnitud 7 que estremeció la región y dejó a cientos de muertos en varias localidades de Marruecos. La primera imagen que ofrece Marruecos son decenas de personas envueltas en mantas durmiendo en aceras, plazas y parques, rodeadas de bultos y maletas. Once minutos pasadas las once de la noche, un temblor que no se vivía en décadas y que duró, dicen los vecinos, entre tres y cuatro minutos, con sacudidas que parecían bombas, paralizó esta ciudad en constante bullición. Pero la zona conocida como La Medina, con abundancia de edificios de adobe, se llevó la peor parte. Un paseo por sus calles angostas revela decenas de casas con desperfectos y algunas medio destruidas. Muchos son los almacenes de productos para turistas, que aparecían tirados y rotos por el suelo al subir la persiana. Es increíble pensar en cómo tanta destrucción puede ocurrir solo en segundos. 3. Agua, lodo y rocas. Punta Hermosa, distrito ubicado al sur de la provincia de Lima, amaneció el 15 de marzo cubierto de lodo e inundado, tras la caída de un huaico en la jornada anterior, martes 14, por la activación de una quebrada producto de las intensas lluvias registradas en varias partes de Lima Metropolitana y Lima Región. El huaico afectó diferentes partes del distrito, incluida la zona residencial que se encuentra cerca del balneario, así como calles, avenidas, plazas y parques. La emergencia obligó a los residentes a evacuar sus domicilios y colocar costales de arena en la entrada de sus casas, para evitar que el agua enlodada ingrese hacia el interior. El Senami decretó la alerta roja en Lima Metropolitana debido a las intensas lluvias. 2. Colapso de glaciar. En febrero del año 2021 ocurrió un accidente devastador en la India conocido como el Desastre de Chamoli. Los científicos creen que esta catástrofe fue causada por el cambio climático, ya que esto provocó el colapso de un glaciar en el monte Nandadevi, en el Himalaya, a una altura de 5.600 metros. Un enorme bloque de hielo de unos cinco campos de fútbol de ancho y 15 de largo cayó al río provocando una avalancha de 27 millones de metros cúbicos de roca y hielo. En algún momento, el hielo comenzó a derretirse y un flujo de escombros se sintió por el valle a lo largo del río Richiganga. Incluso las piedras gigantes de hasta 20 metros de altura eran transportadas con facilidad. La fuerza de la naturaleza es impresionante. Además, las corrientes de agua y barro destruyeron la presa de una central eléctrica y más de 200 personas tuvieron que ser evacuadas para evitar que los daños descendieran como dominó. 1. Tormenta de arena. Las tormentas de arena han llegado arrasando el norte de China durante nada menos que tres días, afectando a una asombrosa cantidad de 409 millones de personas. Vaya impacto. Estas feroces tormentas han cubierto una extensión de 2,29 millones de kilómetros cuadrados, según los datos proporcionados por la Administración Forestal del país. El Centro Meteorológico Nacional ha renovado la alerta azul por tormentas de arena, instando a la población a reducir al máximo las actividades al aire libre. Además, nos advierten que el polvo y la arena en suspensión seguirán haciendo de las suyas en la mayor parte del territorio chino. Pekín, una de las zonas afectadas, ha sido testigo de un índice de calidad del aire escalofriante esta mañana, rozando los 350 puntos. Cuidado con respirar profundo. El cielo amarillo y enaranjado que ha envuelto a numerosas ciudades en los últimos días se ha convertido en tema de conversación en redes sociales chinas. Es un espectáculo de otro mundo. Millones de internautas han utilizado la etiqueta tormenta de arena para quejarse de la situación, mientras que otros han encontrado humor en la adversidad, comparándose con guerreros de terracota cuando llegan al trabajo. Pero eso no es todo. Las consecuencias de estas tormentas han llegado incluso a la megalópolis oriental de Shanghái, donde normalmente los niveles de contaminación son mucho más bajos que en las grandes ciudades del país. Nadie escapa a la furia de la naturaleza. Sin dudas, la naturaleza es temible e impredecible. ¿Cuál de estos momentos te pareció más impresionante? Me gustaría saber esto en la caja de comentarios. También me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!